Soy un cerdito criador. Este es mi aviario y tengo los pájaros preparados para ser exhibidos. ¡Nos vamos al concurso! A ver si criamos alguna cosa buena. ¡Que estamos de fiesta! Mira, mira, he traído los pajaritos aquí a ver si el juez me lo enjuicia bien y podemos llevarnos algo. Pues esto está muy reñido. Tenemos gran calidad con los ejemplares. ¡Vean! Al final me lo he llevado. Me ha salido una quinta pata. Quinto jamón. Increíble. Y aquí tengo mi palmarés para que veáis que hasta un cerdo puede ganar con gafas de sol. ¡Hemos terminado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos ustedes! ¡De verdad! ¡Muchas gracias! En ese sombrero va mi número. Y esos cerdos y aves Los grandes protagonistas de este cortometraje animado Mil gracias también Por supuesto Por cierto Si alguno de esos cerdos está muy entrado en tocino Que se pase por la cocina que tengo una receta especial para él Tenemos soluciones para todo Y ahora dejamos a un lado Y ahora dejamos a un lado El cortometraje Y pasamos a hablar un poquito sobre la anemia en aves ¿Cuántos tipos de anemia existen en las aves? Pues hay varios tipos Unos producidos por bacterias Otros por virus Otros por lesiones Vamos a ir contándolo un poquito Y haciéndolo de forma resumida para que el vídeo no se haga muy largo Veréis, para empezar las aves Bueno, antes de empezar Decir que la anemia es una pérdida De glóbulos rojos que va debilitando Obviamente al animal Que lo padece El tema de los glóbulos rojos de las aves Son diferentes Al de los glóbulos rojos De los mamíferos Para empezar Los glóbulos rojos de las aves son nucleados Y al ser nucleados son más grandes Tienen forma helística ¿Y esto para qué es? Para recoger más oxígeno por cada glóbulo rojo Sin embargo, los mamíferos Al tener una adaptación evolutiva diferente Nuestros glóbulos no llevan núcleo Incluidos los seres humanos Tampoco tenemos núcleo en los glóbulos rojos Y esto nos permite Pues hacer que al ser más pequeñitos Puedan pasar por los capilares sanguíneos Sin tener problemas Con el tema de Del paso Sobre todo por los capilares más pequeños Los capilares sanguíneos Mientras que las aves Tienen que tener un sistema de bombeo fuerte Y aparte Necesitan esos glóbulos rojos grandes Para poder administrar A su sistema respiratorio Que tiene un sistema Ya hablamos de este sistema respiratorio Que tiene inyección directa de oxígeno Por donde pasa el oxígeno Por la entrada del oxígeno No sale dióxido de carbono Sino que el dióxido de carbono Sale por otro lado Del sistema respiratorio de las aves Muy diferente al que tenemos nosotros Los seres humanos Que el cual Todo lo que entra A través del intercambio de gases De la sangre Que tiene que volver a salir por el mismo sitio Pero en las aves Sale diferente De esto Ya se habló Y se hizo un vídeo Muy claro Hablando de una forma sencilla De cuál era Su funcionamiento Dicho esto Tenemos varios tipos de anemia En las aves Podemos tener Anemia producida por una lesión Que haga que Que se produzca una pérdida de sangre Y por esa pérdida de sangre Haya una debilidad Esa es fácil de detectar Luego tenemos Anemias de tipo Provocadas por parásitos hematófagos Como por ejemplo Los piojillos Los cuales absorben sangre Y pueden llegar a un punto De debilitar al pájaro Si tienen mucha infestación De piojillos O cualquier ácaro Que sea chupador De sangre Tenemos también Anemia provocada Por gérmenes Hemolíticos Como por ejemplo La E. coli de la sangre Aparte de la E. coli Que puede haber en el tracto digestivo Sobre todo en la parte intestinal Hay otro tipo de coli Que va por la sangre También destruyendo Glóbulos rojos Los glóbulos rojos Se conocen como eritrocitos Hay que tener en cuenta esto Porque ahora vamos a hablar también De las anemias Tipo vírico Hay una anemia Que se conoce como anemia infecciosa aviar Que ataca normalmente a aves de corral Es raro que ataque a otro tipo de aves Pero si que hay otro tipo de anemia vírica Conocida como eritroblastosis aviar Y esta puede atacar tanto a gallinas Como a cualquier otro tipo de aves Dependiendo de la cepa Hay cepas específicas para cada una de las aves Y a veces puede atacar Al igual que está la gripe aviar Que puede atacar tanto a una gallina Como a una paloma O a un canario Pues también está la eritroblastosis aviar Que ataca Pues dependiendo de la cepa específica Que esté acoplada A dicha especie ¿Qué hace la eritroblastosis aviar? Lo que hace es atacar A la bolsa de Fabricio La bolsa de Fabricio Es una bolsa que solamente lleva las aves Los mamíferos no la tenemos En esa bolsa de Fabricio Lo que se hace Es la creación y maduración De células sanguíneas Incluidas glóbulos rojos Y linfocitos Glóbulos blancos Sobre todo el tipo B Que son los glóbulos blancos De defensa Para el sistema inmunitario También está el timo Pero no en la bolsa de Fabricio El timo lo tienen las aves en el cuello Cerca de la yugular Mientras que el timo Lo tenemos los humanos A la altura del esternón Ese si lo tenemos tanto aves Bueno, lo tiene tanto aves como humanos Lo que no tenemos los humanos Es la bolsa de Fabricio Que tienen las aves Pues en esa bolsa de Fabricio Que le favorecen mucho a las aves Sobre todo a las jóvenes Porque es cuando más activa está Luego las funciones de la bolsa de Fabricio Conforme maduran las aves Van pasando a otro tipo de órganos Como puede ser el bazo El cual en las aves maduras Tiene mayor actividad Que cuando son jóvenes Ya que esa actividad está hecha Como hemos mencionado antes En dicha bolsa de Fabricio Pues lo que hace la eritroblastosis aviar Este virus Es Hacer una alteración De la producción de eritroblastos Los eritroblastos Son Los promotores Para la creación Posterior de los glóbulos rojos Digamos que es El glóbulo rojo pequeño Cuando es un bebé Por decirlo de alguna manera Pero tiene que madurar Tiene que transformarse En un glóbulo rojo Auténtico Y claro Esto tú puedes decir Bueno pues si produce demasiados eritroblastos Pues puede ser beneficioso Pues no Porque resulta que al producir Más eritroblastos de la cuenta Ninguno de estos eritroblastos Llega a madurar No llega ninguno a transformarse En glóbulos rojos En eritrocitos Y esto hace que luego Por la sangre Pues haya O circule Menos glóbulos rojos Provocando una anemia Para que veáis Que a veces los virus Pueden atacar De tal forma Que en vez de destruir Inducen a una producción masiva Que hace Que luego ninguno de ellos Llegue a la madurez También hay virus Por ejemplo Que hacen que crezcan De forma normal El pico y las uñas No es solamente Porque el pájaro No se lo haya desgastado O porque sea viejo Bueno El tema de llegar a viejo Cualquier animal Cualquier persona Cuando se llega a viejo Normalmente vemos Que siempre nos salen Cosas nuevas Donde antes no teníamos Nos crece el pelo En zonas Que no teníamos antes O bien el pelo Que teníamos en las cejas Por ejemplo Empieza a crecer de más Esto es ya Porque las células Empiezan a replicar De forma errónea Y muchas veces La información celular Al verse Trastocada Pues puede producir Bueno Esto ya se sabe Que el cáncer Por ejemplo Es una Trastocación Traslocación De Un Digamos Una anomalía De la producción De las células Que puede crear tumores Que pueden ser Perjudiciales Para la propia vida Me falta por ahí Ah mira También me dicen por ahí Que si el ajo Produce anemia hemolítica Que me ha dicho Un compañero Que ha visto Un veterinario Muy famoso En una plataforma Que va diciendo Que el ajo Produce anemia hemolítica Si Me enseñó El veterinario Que era El veterinario Es un Experto en mamíferos El que lo Cuenta Lo que pasa Que con esto Hay que tener También Hay que estar En el campo No se pueden contar Las cosas Desde una silla Sentados en una clínica Y decir así Porque si Que las cosas Producen anemia hemolítica El veterinario Que dijo aquello Es un veterinario Que estaba precisamente Sentado en una clínica De perros y gatos Y que si Es veterinario Las cosas como son Pero Hay que contrastar Los datos Con veterinarios Zootécnicos Por ejemplo De la industria Aviar Que son Los que estudian A pie de campo Y en las granjas El proceso De las anemias Y otras enfermedades En las aves Incluso hay Veterinarios Zootécnicos Que han creado Y diseñado Productos A base de ajo Con buenos resultados Que estos zootécnicos Te dan los resultados Directamente De las granjas Para que puedas ver Con tus propios ojos Que lo que hacen Los compuestos Que lleven A esencia de ajo No es producir anemia Sino al revés Fortalece el organismo De las aves Porque para empezar Como hemos mencionado Desde el principio del vídeo Las aves Tienen unos glóbulos rojos Diferentes a los mamíferos Tienen un sistema respiratorio Diferente Y tienen partes Que son diferentes Tienen bolsa de fabricio Y tienen Pues otras partes Que actúan Con un sistema metabólico Diferente Y que hacen Que puedan Los glóbulos rojos Al ser más grandes Transportar oxígeno Junto con alicina Para fluidificar Y crear Una mejor circulación Sanguínea Sin que Se produzca Una asfixia en sangre Como por ejemplo Pueda pasar En los glóbulos rojos De los perros Los cuales Si que le sienta más La alicina Porque tener en cuenta Una cosa En la industria avícola Cuando se saca un producto Ese producto Tiene que funcionar Si no funciona Se retira del mercado ¿Por qué? Porque la industria avícola No está para perder dinero Enseguida Las empresas Actúan Diciendo Oye Este producto no funciona Fuera de aquí Me voy a comprar otro No es como la industria Ornitológica De canaricultura En el cual Te ponen un bote Con pegatinas Y si tú no lo compras Lo compras otro ¿Por qué? Porque es de ornamento Y si a ti no te interesa Pues a otro le va a interesar O por lo menos probarlo Pero en la industria avícola No se andan con rodeos Cuando un producto Funciona en la industria avícola Ese producto Permanece en esa industria Porque no van a perder No están para perder Y aparte Necesitan rendimiento en carne Rendimiento en huevos Necesitan que den rendimiento Y con esto terminamos Un saludo A cuidarse Y nos vemos En el próximo vídeo